Toda la gente, nuestro televidente, nuestra gente distinta, la gente que nos sigue, le traemos una canción que se llama Si se me pone, se llama Ándale, pues ellos son los distintos de la sierra, súbale Ok, sí Se llama, si se me pone, se llama, que lo voy a ir conociendo Chéle, mi compa, Mario Ok, gracias a Yermil Acuramos norteando por tu oportunidad que nos ha brindado A ver, gracias a mi gente distinta Por orgullo ahora digas que me necesitan Sé que si le hago un poco doy las dos manitas No andes diciendo palabras que después se estorben Porque yo te hago de ver si se me pone Chiquitita Que te vayas no va a ser que puedas olvidarme Nadie va a borrar los besos que yo supe darte Vas a venir a rogarme pa' que te perdone Porque yo te hago de ver si se me pone El día que se me pegue la gana Regresa porque sé que te hago falta Y ya deja de hacer como que me odias Si sabes que tus ojos se delatan No jures que no volverás conmigo Si tiemblas solo al escuchar mi nombre Por todo lo que tuyo hemos vivido Tú vas a regresar si se me pone Si se me pone mica Que traigo a los distintos de la tierra chiquita Y de eso estoy seguro chiquitita Que te vayas no va a ser que puedas olvidarme Nadie va a borrar los besos que yo supe darte Vas a venir a rogarme pa' que te perdone Porque yo te hago de ver si se me pone El día que se me pegue la gana Regresa porque sé que te hago falta Y ya deja de hacer como que me odias Si sabes que tus ojos se delatan No jures que no volverás conmigo Si tiemblas solo al escuchar mi nombre Por todo lo que tuyo hemos vivido Tú vas a regresar si se me pone Si es chiquitita De eso si estoy seguro De que regresas Regresa chiquitita Pero no pasa si se me pone Eso si se me pone Muy bien chicos Que va a regresar